Si eres amante del buen merengue dominicano, la próxima entrevista en Buena Noche con Nelson Javier es perfecta para ti. Porque del conjunto Kennton con Coqui recibimos a los legendarios Tito, Coqui y Jacinto. ¡La leyenda! Dos leyendas, dos leyendas. Y un veterano. Cuando ellos vayan a tocar en cualquier parte del país, cualquier locación del país que vayan a tocar, el destacamento policial tiene que tener mucha cuenta. Se pueden robar al pueblo entero. Ellos saben todo cómo se consigue. Una feliz noche, ¿cómo está con ustedes? ¿Bien? ¡Contento, contento, contento! Gracias a Dios. Nelson, la verdad es que es un placer inmenso verte. Te veo lúcido, bonito. Estás mejorando mucho. Y estoy orando para que tú cada día estés mucho mejor. De algo así Jacinto también. ¡Qué bonito compartir! ¡Qué bonito decirles a las cosas bellas de la vida! ¿Qué más pedir? Dios me gloria. ¿Y usted, señor Tito? Me gusta tu flow. Mira ustedes, esta combinación, esta triología, o este trigo, es que tú tienes mucha experiencia. Abusador. ¡Esa sonrisita, eh! Por eso es que le llaman la leyenda. ¡La leyenda! Son tres leyendas que hay en este país. ¿Oí? ¿Cómo sabías eso? ¿Cuáles son las tres? Dios, Esteban, Tito y Javis. ¡El diablo sí! Y los dos parecen el papá, Tito. Un abrazo a Joseph Debra, que nos ve siempre. ¿Cómo nace, de verdad? Yo quise preguntarme, ¿cómo nace este junte de ustedes tres? Coqui me llama desde Nueva York. ¿Cuándo tú vienes para acá? Digo, la otra semana. Ah, pero por suerte, quiero hablar contigo. ¿Qué problema tendrá el amigo? Y voy a atenderlo. Pero tú y Coqui son amigos de atrás. Son amigos de atrás. Sí, siempre nos conocemos a Semilán. Amigos de atrás. Muchos años de atrás. Oye, hay cocodrino de muchos años. O sea, que yo siempre... El hombre me invita, Coco, a City Island y me brinda un pescado grandísimo. Digo, bueno, pero no hay tal problema. Sí. Bueno, me habla, mira, ¿qué tú crees si hacemos música juntos? De una vez, a quemar ropa. Sí. Digo, pero espérate, déjame terminar de comer por lo menos el pescado. Hasta que entonces, bueno, pues nos dimos cuenta que sí, que unidos podríamos hacer mejor cosas, mejores cosas. Y le dimos, comenzamos a hacer un tema nuevo enseguida. Y entonces, bueno, pues quisimos probar varios muchachos para ver quiénes daban al traste con la parte coreográfica, la parte espectáculo. Sí. No pude. ¿Por qué? Porque los muchachos de este tiempo como que son buen mozo, jóvenes, cantan bien, pero tienen dos pies izquierdos. Pero bailan mal. Pero bailan mal. Bueno, no bailan mal. Entonces, ahí es que ustedes dicen quién es. No, yo digo, espérate, porque Jacinto en principio, y al principio, cuando nosotros fuimos a formar la nueva manía, era él que iba, que el fenecido Yaqui Núñez del Rico lo llama Puerto Rico, porque era uno de los candidatos. Recuérdate que para bailar ahí adelante hay un poquito de problema con esa parte coreográfica, por la tanta disciplina que hemos tratado de llevar todo el tiempo. Entonces, no se pudo en ese tiempo, valga la redundancia, porque Jacinto no pudo llegar, no pudo venir. Y ahí es que entonces incluimos a Gaby. A Gaby. Que también baila bien. Sí, muy bien. Bueno, pues entonces, gracias. Se agacha, pero baila bien. No, no tenemos hombros. Sí, un abrazo a Gaby. Sí, mi compadre. Bueno, pues entonces, hablamos con Jacinto para exponerle la situación. Y Jacinto, con mil amores, pues accedió y vio que sí, que era un proyecto viable. Y aquí estamos. Bueno, esa es una solución para parte de lo que necesita el merengue, que gente como ustedes se unifiquen. Creemos que sí, porque la parte de espectáculo ha mermado mucho. Tenemos muchos buenos líderes, buenos cantantes, buenos temas, pero no hay mucho espectáculo que ver. Muy bien. Entonces, hay que... Coqui, en el concepto musical se está hablando mucho de lo que es merengue. Y ciertamente ya nosotros los que tenemos canas, en mi caso, nos damos cuenta que hace falta una espinita en el merengue, que hace falta una vaina en el merengue. Mira, aparte de que hace falta algo, una espinita, como te dice, en el merengue, hace falta la unión de los exponentes del ritmo. Porque tú sabes que si cada quien está produciendo, hacer cosas nuevas, no quedarnos encasillados en una época, porque yo creo que el artista tiene que ser de hoy, de mañana y de siempre. Tú tienes que, durante... Tú estás batallando en la carrera, tú tienes que innovar, tienes que ser vanguardista. Coqui, tú te atragaste un locutor, pues tú suenas locutor. Coqui, tú suenas una vaina, tú suenas una vaina como... Como un grave, una vaina. Un suene, sí, sí, de locutor. Un peruval, intento, ¿qué es lo que más? Un santanita. Yo quiero que tú sepas que yo hice locución en España. Ah, tú no te sabías ese truquito. Qué fua. Pero en realidad, en realidad, es mi manera de expresarme y soy así. Yo creo que lo que hace falta es que todos trabajemos unidos, que tiremos para adelante, que hagamos cosas nuevas. Una época que está ahí, que tenemos muchas personas que nos siguen y les gusta un repertorio que ya tenemos, que es un repertorio que sonó, que fue éxito, pero tenemos que seguir trabajando. No podemos quedarnos pensando nada más y vivir de lo que ya hicimos hace 30 o algunos años. Varios años. Varios años. Y en el caso tuyo, Jacinto, tú eres de una cosecha espectacular y una vocalización moderna en el merengue de ese entonces, que todavía uno escucha a los merengue que tú grabaste, todavía uno escucha a Pilandera y por ahí para abajo. Y uno se da cuenta. Ah, y todo eso. ¿Cómo es la cosa? ¿Negrito Kumba Kumba? Sí. ¿Negrito Kumba Kumba? Negrito Kumba Kumba. Negrito Kumba Kumba. Grita del negrito. ¡Eh, eh! ¡Pumaba tabaco! ¿Pero cuál tabaco? ¿Cuál tabaco? ¿Qué tabaco se tú dices? Bueno, ahora está de moda los fumadores. Ellos fumaban sus gallinas. Espérate. Estaba en... Porque él... Acuérdate que él estaba enamorado de la bella Lucía. Sí. Eh, eh, eh. Coqui, coge el piano. Con su permiso, maestro. Tenga la gente. ¿Ah, sí? ¿Ah, verdad que tú tocas piano? ¡Oh! Ustedes... Ustedes... Ustedes partan de repente. Y... ¡Oh! Coqui, pero ¿para qué tú le dijiste que coge el piano a Coqui? ¿Por qué? Con la veteranía que tienen ustedes, las aventuras, sufrimientos y alegría, podemos hacer una bohemia. ¡Ah! ¡Coqui! Si lo hacemos en el tono que tú entiendas. Yo que creía en ti, mujer. Cuánta falsía ya desperté. Tú que decías que cuando salías te iba, te iba. A no ser que yo me quedaba porque no pensaba que ibas a verte con él. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Saboso! Asiento, el que te percibe a ti y busca el video, tú bailando pilandera con la mano en la cintura. ¡Oh, sí! Sí, porque... Es un perro macho. ¡Ay, mi madre! Pero mira, papá, yo quiero que tú hagas una voz especial porque lo que mucha gente no sabe, porque ha visto a este señor, a este señor cantando siempre merengue. Sí, sí, sabroso. Es una voz privilegiada y yo te lo voy a demostrar. Un, dos, tres, cuatro. Que te pedí que no fuera real comprensión. Que supieras que no hay en la vida otro amor como mi amor. Y que, que no te di que pudiera en tus manos poner. Y aunque quise robarme la luz para ti, no pudo ser. Hoy me pides tú, las estrellas y el sol. No soy un dios así como soy, yo te ofrezco mi amor, no tengo más. Ay, pide... Lo que yo puedo darte, no me importa entregarme a ti sin condición. Ay, pero que te pedí que no quieras tu encuentro encontrar. Y aunque quise robarme la luz para ti, no pudo ser. Y aunque quise robarme la luz para ti, no pudo ser. Miren ese talento. Eso es así. No ponemos con lo caliente. Mira, lo que nosotros queremos es aparte de que Dios nos ha dado el talento para hacer música, queremos hacer una variedad de explotar los talentos, así como queremos explotar lo que se llama el espectáculo audiovisual con el maestro Tito, que es un excelente coreógrafo, bailarín y cantante también, porque quiero que sepas que tenemos... Un maestro. Es un maestro. Mira, y vamos a cantar un bol... Oye el bolerito que él va a cantar ahora. Mira, dale con ella. Dale con ella, coge tu mano. Yo tengo una noche de amargue y en una despedida patídica. Sé que no piensas volver Y aún te espero Y que te debo olvidar Y más te quiero Sé que un amor que se va Es mejor olvidarlo No te puedo arrancar Del corazón Sé que el amor Sé que el amor Del corazón Del corazón Ah, me sorprendió De la vida De la vida Pero gracias a Dios Hemos estado preparándonos Estudiando Hemos continuado Para dar un poquito más de nosotros Pues aprendiendo cada día más Porque el ser humano No termina nunca de aprender Siempre hay trucos nuevos ¿Usted sigue estudiando el instrumento? Sí, sigo estudiando ¿Y qué usted está aprendiendo? Bueno, hay muchas cosas La armonía es muy rica Amplia Hay muchas maneras de tocar Los acordes Que suenen bonitos Que te suenen ásperas Hablando de acordes Yo puedo ver en estos días A usted Haciendo una ¿Cómo le llaman eso? Un tumbao Sí Del gran combo de Puerto Rico Oh, eso era Que yo estaba haciendo ¿Cómo es que se llama? Eso tú lo viste en YouTube Seguro fue Eso es un canal Que yo tengo Así que He subido alguna salsa ¿Usted me permite Por favor Usted hacer parte de eso? ¿Cómo era el tema? ¡Suscríbete al canal! 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 Si te gusta la cuarenta, ven y canta el sol El que lo sigue el coco, el que lo sigue el coco El que lo sigue el coco sabroso, cocodrilo te lo canta bonito Oye que mira que salsa, que rico, oye que salsa El que sigue el coco, noSQL el tonto El que sigue el coco Toda esta experiencia tenemos a gozar en Tarima, ustedes ya no se van del país que esa gente que vinieron que con que se fue la ciudad bonita de una porreda un hombre serio si ahí mismo bonalds y un hombre tranquilo está la capital yo también y estamos aquí y vamos a echar la pelea gracias a dios con el talento que tenemos cada uno aportar un poco cada uno de lo que sabemos siempre tiene que tener un amigo que no sirva pero yo quiero decirte que el lunes que el lunes 20 tenemos un espectáculo homenaje a johnny pacheco ahí en los pepines donde va a venir el grupo son del bronx que represento yo desde la ciudad de nueva york vamos a hacer una serie de temas de johnny pacheco y canciones y también los muchachos van a estar conmigo ahí vamos a hacer lo que se llama ese gran homenaje a ese gran dominicano como el rey de la salsa johnny pacheco así que lo que pasa que a mí me gusta mucho la bohemia y estoy y cuando ellos vinieron hablaron ahora ellos hablaron conmigo ya yo estaba excursionando la bohemia estaba a bohemia a bohemia sí sí pero bien perfecto me encanta me encanta tiene un timbre de voz extraordinario los colores perfectos bien vamos a darle el tema nuevo le parece metro voy a su piano claro 4 8 5 0 6 35 el teléfono de nini 347 4 8 5 0 6 35 el 347 y por eso se cayó el micrófono para que lo pongan de nuevo en su sitio muy bien aquí va lo que va a sonar para que el país lo conozca lo que va a sonar Anda que la vida te sorprende, corre que si no te va a quedar atrás Ser positivo es lo primero para echar tu mar y mar y andar Dale frente a tus problemas con una sonrisa cerebral Anda que la vida te sorprende, corre que si no te va a quedar atrás No me arrepiento de lo que viví, queda la experiencia si me equivoqué Lo que me importa es para donde voy, no pararé la vida de luchar Y si me caigo me levantaré, yo por vencido no me voy a dar Hasta mis sueños poder realizar Dale, que te deje el rey, corre, que te deje la paga Dale, que te deje el rey, corre, que te deje la paga Dale, que te deje el rey, corre, que te deje el rey, corre, que te deje la paga Dale, que te deje el rey, corre, que te deje el rey, corre, que te deje la paga Dale, que te deje el rey, corre, que te deje la paga Go, 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 go Que la vida es dura, pero hay que aprender A tirar pa'lante, tú sabes cómo es Dale, que te deje el rey, corre, que te deje la paga Vamos a reír, vamos a cantar Para los problemas, poder olvidar Dale, que te deje el rey Coco TV Es la plataforma digital que te brindará un contenido de calidad Para que lo puedas disfrutar donde sea que te encuentres las veces que quieras Conectaremos contigo desde la cabina más moderna del Cibao Junto a los mejores talentos de la región Entrevistas, reportajes, ayudas sociales, programas de interacción y opinión pública Acompañado de un contenido variado, fresco, juvenil y con mucha música Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestra cuenta de Instagram Coco TV, conecta contigo Qué bueno No, porque de aquí no se va nadie Maestro, me excusa otra vez Tengo que coger el piano Palo con ella, un chingo Y a las navidades, van aquí arrasando Ya vemos en la calle la gente gozando Llegó Navidad, la fiesta más bella Vamos a recibirla y palo con ella Y el que más quieta, cuatro de palo Quiero que comprenda que un palo es un trago Palo, palo, palo con ella, palo Palo con ella, palo, palo con ella, palo Papala, papala, papala ¿Qué seguimos? Papala, papala, papala En las navidades yo a nadie le pago Yo cojo mi guardo para darme mi trago Y al que no le guste que haga una querella Pero que me traje junto a mi botella Palo, palo, palo con ella, palo Palo, palo con ella, palo, palo Palo, palo con ella, palo Palo con ella, palo Papala, papala Papala, papala Papala, papala Papala, papala Papala, papala Papala, papala 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 Papal ¡Felicidades! Decirle gracias, mil gracias a ustedes, de verdad que sí. La próxima, cueste lo que cueste, pase lo que pase, es la banda aquí que quiero. El día que sea, la hora que sea. Muy bien, seguimos. ¡Buenas noches! ¡Felicidades!